Que mala onda, con tanto viento tan helado, si nadie le canso a dar calor, igual y llega el pato, o el botas, igual y no, igual y si, le traen un cacho de algo, ay, hasta rechina la tripa, y suele maquinarme ese cacho de algo. De veras que se siente regacho estar así, fácil por todos lados, la panza, el bolsillo, quizá hoy te preguntes, como puedo hablarte del amor, quizá tu no entiendas, como puede ser amado. El amor, pero que cosas andan pensando, el amor ni existe, es más, la gente grande que se supone que lo saben todo, ni lo conocen, nada que, son cosas que inventaron, el amor es, es. Quizá hoy te preguntes, como puedo hablarte del amor, quizá tu no entiendas, como puede ser amado. Es que el amor, es una decisión, el quiso entregarse, tan solo por amor. Como las estrellas, como las estrellas, entregan su pulgo, como la luna, entrega el asfaltor. Él vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. No hay otra cosa, más sencilla que su amor, y es que no hay otra cosa, que pueda dar su corazón. Que él te dio, que él te dio, que él te dio, su vida y su amor, y quiso entregarse, tan solo por amor. Como las estrellas, entregan su pulgo, como la luna, entrega el asfaltor. El vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. Él quiso estar contigo, tan solo por amor. El vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. El vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. El vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. El vino en una noche, hermoso esplendor, él quiso estar contigo, tan solo por amor. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Este territorio es mío. No, nada, creíamos que estaba solo, te vimos por la ventana. ¿Yo? ¡Hasta crees! Sé que yo soy el mero jefe. ¿El jefe de quién? ¿Cómo de quién? Pues... Es más, te vale, ¿no? ¿Sabes? Yo conozco a un amigo que es el mero jefe, ¿verdad, Cristi? Sí, no hay nadie como él. ¡Bah! ¿Qué no? ¿A poco dices el que estaba con ustedes? ¿De quién hablas? De uno que tiene una voz muy acá. ¿De qué habla, Joel? No se hagan, yo escuché arreglarito la voz de alguien. ¿Cuál voz? Está soñando. Entonces, ¿lo quieres conocer o no? A ver, a ver, ¿a poco sí? Sí, porque si sí, pues hay que verlo. Digo, porque los jefes se tienen que conocer y chatar. Igual unimos fuerzas y las hacemos en todos lados. ¿Qué te parece si primero te presento a los de su banda? Nada, nada. Yo no ando con achichinques. Vamos, ¿sí? ¿Pero hasta dónde? Tú nada más, súbete y ya. ¡Sas! ¿De dónde sacaron ese globo? Luego te explicamos. ¡Aguas! ¡Aguas! Llegamos. ¿A poco así se aterriza? No siempre. Apúrale, si no lo encontramos a Ricky. ¡Míralo! ¡Allá está! ¡Hello! ¿Cómo han estado? Veremos porque te queremos presentar a... ¿Cómo te llamas? Pecas. A Pecas. A Pecas. ¡Ese es mi güero! ¡Hello, amigo! ¿Amigo? Ni siquiera eres mi cuate. Sí. Es más. Y te conozco. Yo no. Pero tener un amigo que sí te conoce. Vea. Quiero contarte la historia de un amigo, que donde quiera que ande, siempre anda él conmigo. Yo iba caminando por todas esas calles, sucias todas ellas como dientes con calles. Entonces me encontraba solo un confundido. Pero hoy te digo, brother, Jesús es mi amigo. Si tú le quieres recibir a él, podrás tener el cielo y la victoria con él. Hoy mi vida es una antocha de su poder, encendida. Jesús es mi amigo. Y su vida es mi vida. Jesús es mi amigo. Y su vida es mi vida. y su vida es mi vida. Y el que me Pierdo es. Jesús. Jesús. Tu poder no se acabará, tu mano invencible está. A la muerte, derroto, con él yo seré vencedor. Tu vida es de razón para cumplir con mi deber A Dios y a mis papás obedecer Convivir con mis amigos y hermanos y hermanos Me ruegué Jesús Jesús Tu poder no se acabará Tu mal invencible está A la muerte derrotó Con él yo seré vencedor Tu poder no se acabará Tu mal invencible está A la muerte derrotó Con él yo seré vencedor Jesús es mi amigo y su vida es mi vida Jesús es mi amigo y su vida es mi vida Jesús es mi amigo y su vida es mi vida Jesús es mi amigo y su vida es mi vida Jesús Jesús es mi vida 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 Este güero sí que es prendido, pero se me hace que lo que dijo es puro cuento. Nada más quiere impresionar. ¿Por qué dices eso? Pues cómo estás a obedecer a mis padres, si ni tengo, y adiós, ni lo conozco. Pero él a ti sí. Es más, eres muy valioso para él. Ay, sí tú, muy valioso. De seguro que si me lo encuentro, me ponen una vitrina y guardadito. No, mira, lo que pasa es que eres como un diamante, pero en bruto. Sígueme, y veros quién es el bruto. No, ya, si no se trata de pelear. Si ya se me hacía raro tanto interés. Los niños bonitos se quieren divertir, pero ¿dónde se viene? No, Pecas, no te vayas por otro lado. No te quiso ofender, solo trataba de explicar. Oigan, ¿y si ya mejor nos vamos? ¿Pero cómo? Saqué Juelito y atronó el globo. ¿Y para qué crees que existen los helicópteros? ¿Esto es Alemania? Pues qué, bechinos, ¿o qué? Yo creo que tú no has visto un puño en la vida. Ahora sí, ya te pasaste. A ver, éntrale. Hola, ¿son del otro lado del murro? ¿De dónde? Sí, del otro lado del murro. No, somos de México. ¿Eso está muy lejos? Pues no mucho, ¿verdad? Creo que no. ¿Por qué dices que sí somos del otro lado del muro? ¿A poco este era un muro? Sí, y dividía la ciudad. Unos vivían allá y otros acá. ¿Qué? ¿Estaban enojados o qué? Pues yo creo que alguien sí estaba enojado. No nos dejaba ni pasar. Pero eso ya se acabó. Pásale la receta a estos dos. A ver si así ya se dejan de pelear. ¿Y cómo fue eso? Exactamente no sé lo que pasó, perro mi rey. En medio de problemas En medio del dolor En medio de la guerra En medio de un mundo que no entiende La tranquilidad Podemos encontrar el amor Y la paz Y la paz Podemos encontrar esa paz Que el mundo no tiene Podemos encontrar esa paz Que el mundo no da Podemos encontrar esa paz Que el mundo no entiende Podemos encontrar esa paz Y la paz Y la paz Y la paz Y la paz Podemos encontrar esa paz Y la paz que el mundo no tiene, podemos encontrar esa paz, que el mundo no da. Podemos encontrar esa paz, que el mundo no entiende, podemos encontrar esa paz, que solo es más. Gracias. Gracias. Oye, ¿quién se queda a La Paz? ¿Quién es? Al que te vamos a presentar. Oye, Pecas, no está bien pelear. Lo siento, porque mejor no somos amigos de verdad. Bueno, ya vas. Bueno, ¿qué tal si celebramos esto en Rusia? Padre, tomemos ese tren. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agárrense fuerte! ¡Un túnel! ¡Tarro oscuro! ¡Al salir ya llegamos! Vente, Pecas. Vamos a que conozcas a otros amigos. ¿Para qué tengo que conocer a todos sus amigos? Te van a caer bien. Ahí hay un teléfono. Le voy a hablar a Andrey. ¡Joel! ¡Allí está! ¡Andrey! ¡Andrey! ¿Qué hacen por acá? Nuestro amigo quiere conocer a todos los que forman parte del equipo de nuestro gran capitán alrededor del mundo entero. ¡Mucho gusto! ¿Cómo te llamas? Pecas. ¡Qué bueno que viniste! Todos los que formamos parte del equipo somos muy amigos y nos gusta pasar la super. ¡Oh, yo no soy parte del equipo! Pero pronto lo serás, ¿verdad, Joel? Exacto. El que lo conoce no puede resistir a entrar. Y es que los de su equipo tenemos libertad. Sí, podemos regalarnos muchas cosas. Sé que ahora puedo yo contigo sentar con las alas de mi corazón solar. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu espíritu? Allí hay libertad. Pero no para vivir sin servir y amar. Sino para dar mi vida por nuestra amistad. Sé que ahora tengo lo que siempre sonar. Sé que ahora tengo lo que siempre soné. Una paz y un gozo por lo que siempre soné. Tus palabras me hacen libre que felicidad. Eres un amigo real. Eres un amigo real. Puedo en ti confiar. Tus pisadas son seguras. Siento tu libertad. ¡Viva. Libertad. 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 ¡Libertad! ¡Cuyo es mi libertad! Sé que ahora puedo yo contigo Con las alas de mi corazón volar ¿Dónde está tu espíritu? Allí hay libertad Pero no para vivir sin servir y amar Sino para dar mi vida con esta amistad Sé que ahora tengo lo que siempre soñé Una paz y un gozo por lo que entiendo entre ti Tus palabras me hacen libre de felicidad Es un amigo real, puedo en ti confiar Tus pisadas son seguras Siento tu libertad ¡Libertad! ¡Libertad! Mía es tu libertad ¡Libertad! 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 Tú eres mi libertad Y eres tu libertad Tú eres mi libertad Tú eres mi libertad Tú eres mi libertad Ah, ya entendí Te tengo que convidar de mis cosas Y entonces... No, eso no Los jefes somos dueños de todas las cosas Y no le damos nada a nadie No, Pecas Mira, ese amigo que vas a conocer Es el más rico del mundo Y con razones, jefe Sí, pero es rico porque da todo lo que tiene Ahora sí se me hace que empieces a desvariar Ay, Pecas, no entiendes nada Lo importante es dar Creo que esto te tomará un poco de tiempo Para que lo entiendas ¿Qué tal si seguimos? ¿Y ahora? ¿En qué? Miren, y tiene tres asientos ¿Qué esperamos? Vámonos en bicicleta Próxima parada, Francia ¿Qué? ¿Pedalear? ¿No qué? ¿Y con la pasa vacía? Vámonos Pedalear Claro sí ¿Cómo no? Pedalear Mira ¡Párate! ¡Qué torresota de luz! ¿Y los cables? ¿Dónde están? Bienvenidas a Francia Esa no es una torresota de luz Es la torresota Mire Qué bueno encontrarte tan pronto Mira, él es Peca Lo trajimos a conocer Francia Bueno, podemos empezar con la torre Vamos a subir La mera verdad Yo prefiero que me enseñes algo más o primero Entonces, primero comemos Pues yo diría no Yo invito No De ninguna manera Quiero que se sientan como en casa Lo importante es que estamos juntos Lo importante es que tengo amigos a quienes darle lo que tengo Te veo Es por eso que estoy aquí dispuesto a renunciar Con todo aquello que me aporta de él Lo importante es que puedo disfrutar de todos los que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Veo Y es por eso que estoy aquí dispuesto a renunciar a todo aquello que me aporta de él Y con ello que me aporta de él Y con ello puedo disfrutar de todos los que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que me aporta de él Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Y con ello que se encuentran aquí y hay un motivo para amar esta amistad Oigan, creo que yo no tengo amigos porque no tengo nada que dar Pero pecas Si, yo nunca los podré invitar a soñar Pecas, dar no significa solo dar cosas como ropa, dinero, juguetes Entonces Vamos al país donde se dio el regalo más grande y más costoso que jamás se haya dado ¿A poco lo dio tu amigo? Pues, por ahí va la cosa ¿Y dónde fue? En Israel ¿Nos vamos a la bici? Pues, sí ¡Gracias! 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 No entiendo por qué son tan contentos No entiendes, porque recibimos el regalo más importante de todos Ya no vio nada ¿Dónde lo tienen? En el corazón ¿A poco ahí cabe? Pues, sí Aunque no lo creas Ahora sí no entiendo ¿Qué es? Pecas Ven, te voy a explicar Pero siéntate Pon atención Mira Ese amigo del que te hablé Que es el mero jefe Que tiene todas las riquezas Todo el poder y autoridad Nos dio el regalo más importante Su hijo ¿Y luego? ¿Cómo que y luego? Sí ¿Dónde está? Es decir ¿Yo para qué lo quiero? ¿Cómo para qué? Para estar con él ¿Y para qué quiero estar con él? ¿A poco no se te antoja tener un papá que te abrace? Sí ¿Y que se preocupe por ti? Claro que sí ¿O qué crees? Estamos de fiesta Todo el sol se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Pues hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David Estamos de fiesta El sol se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Estamos alegres Dios hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David Estamos de fiesta El sol se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Estamos alegres Dios hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David ¡Gracias! 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 Dios te ama mucho Pecas ¿Y eso qué tiene que ver con lo del regalo que me están diciendo? Tengo una amiga en Brasil que quizá te puede explicar mejor ¡Pues cómo vamos! ¡Gracias! 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 Mira, ¡Qué pistón! A ver, por aquí te lo digo la dirección ¿akanassa sacas azul dado esquina? Creo que sí ¡que esperamos! ¡Vamos! ¡Pero no lo puedo creer! Parece que estoy soñando Ana, ¿cómo estás? Mira, te presento a Pecas Pecas, ella es Ana Al grano Que tú sabes explicarme muy bien Lo de un regalo muy grande que cabe en el corazón Y luego lo de un padre que me abraza Pero perdió a su chifo hijo Pero que me ama mucho A ver Pecas, vamos por partes Todo eso que dice Tiene que ver con un amigo Dale con el amigo Quédeme de una vez por todas ¿Quién es ese amigo? Una vez por todas Sí, yo Jesús, el Hijo de Dios ¿Y para qué me regalo Dios a su hijo? Para que ella no esté solo Pecas Para que ella esté mucho Puedo escuchar tu voz Al decirme con amor Quiero estar siempre contigo Y darte todo lo que soy Puedo verte y sentir Tu presencia y reír Quiero darte muchas, muchas gracias Siempre Pues gracias por ti Muchas gracias oh mi Cristo Por tu gran amor Hoy levanto a ti mis manos En adoración Tomo para ti mi vida Lléname de amor Para darte muchas gracias Siempre Con mi corazón Muchas gracias oh mi Cristo Hoy puedo sentir calor Por tu gran amor Por tu gran amor Hoy levanto a ti mis manos En adoración Tomo para ti mi vida Lléname de amor Para darte muchas gracias Siempre Con mi corazón Hoy puedo sentir calor En tus brazos protección Cuando está oscuro Cuando está oscuro y frío No hay ningún temor Sé que tengo tu perdón Tu felicidad y salvación Muchas ganas tengo de brincar Y decirte Gracias mi Dios 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 Vamos Pecas Anímate Dame la mano ¿La mano? ¿Para qué? Para que sepas que no estás solo Cierro mis ojos Me arrodillo ante su trono Y le veo Mirarme con amor Levanto mis manos Levanto mis manos Me toma en sus brazos Le adoro Con esta canción Solo tú Me llenas de gozos Solo tú Me llenas de amor y paz Solo tú Solo tú Me llenas de gozo Solo tú Me llenas de amor y paz Tuya es mi vida Tuyo es mi corazón Tuya es mi voz de adoración Todo lo que quiero Todo lo que quiero Mi alegría Y mi corazón Se encuentran En su adoración Llegando mis ojos Puedo encontrarlo Y cantarle Una nueva canción Los sueños Sólo tú Me llenas de gozo Sólo tú Me llenas de amor y paz Sólo tú Me llenas de gozo Sólo tú Me llenas de amor y paz Tuya es mi vida, tuyo es mi corazón, tuya es mi voz de adoración Solo tú me llenas de gozo, solo tú me llenas de amor y paz Solo tú me llenas de gozo, solo tú me llenas de amor y paz Tuya es mi vida, tuyo es mi corazón, tuya es mi voz de adoración Ya entendí, el regalo de Dios es que yo tenga a su hijo Jesús en mi corazón ¿Verdad? Si pecas, pero como luego para que entre en mi corazón Solo pídeselo ¿Cómo? ¿Así nomás y ya? Si, habla con Él y ya Pero, es que, creo que tengo mi corazón un poco sucio Y, no sé si Él quiere hacerme a mí Pecas, cuando invitas a Jesús, Él te perdona y te da un corazón nuevo Pues, sí, sí quiero Oye Jesús, no sé ni qué decirte Pero quiero que seas mi amigo Y, y, pues perdón por la maldad que he hecho Este, este, pero perdóname, sí Y, tú en mi corazón para mí Pecas, hiciste Y este, el amor, es una decisión Jesús es mi amigo Y su vida es mi vida Puedo encontrar el amor Eres un amigo real Y es un motivo para amar Y si no llames, yo en mi corazón Ay, puedo escuchar tu voz Y déjate un perdón ¿Cómo te sientes? Siento que puedo voltearte fuerte Que me oíen hasta China Pues, al lugar de gritar, vamos ¡Qué buena idea! Podemos ir hasta el fin del mundo para cantar su perdón ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 Tengo tu perdón Y vivo sin condenación Y gato todo tu amor Y puedo hacer las cosas que tú quieres Porque Cristo es mi Señor La roca de mi salvación Que la luz haya mi corazón Y una nueva 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 Tengo tu perdón Y vivo sin condenación Y gato todo tu amor Y puedo hacer las cosas que tú quieres Porque Cristo es mi Señor La roca de mi salvación Que la luz haya mi corazón Y una nueva 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 Si no hay pecado, si ya no hay dolor, el amor de Dios ahora yo te puedo dar perdón. Te resalvo, me limpio, me restauro. Tengo tu perdón y vivo sin condenación, vivo yo todo tu amor. Si puedo hacer las cosas que tú quieres, porque Cristo es mi Señor. La roca de mi salvación, el alineado de mi corazón, y mi alma eva, de tu la y de tu. Tengo tu perdón y vivo sin condenación, vivo yo todo tu amor. Si puedo hacer las cosas que tú quieres, porque Cristo es mi Señor. Tengo tu perdón y vivo sin condenación, vivo yo todo tu amor. Tengo tu perdón y vivo sin condenación, vivo yo todo tu amor. Tengo tu perdón y vivo sin condenación, vivo yo todo tu amor. Oye, Pekas, ¿no crees que es hora de regresar? ¿Regresar? ¿Por aquí? ¡Y estamos también! Ahora te sientes muy contento porque Dios ha prendido una luz dentro de ti, ¿o no? Ajá. Hay mucha gente ahí en casa que vive a oscuras y necesita escuchar lo que tú has escuchado. Sí, como el pato, el botas. Pues vamos regresando para prenderles la luz. No, Pekas, Jesús es el que les prende la luz. ¡Eso! Agárrense bien que vamos de regreso. Tú, Dios, eres mi luz, mi sanador, mi protector. Si mi corazón te canta hoy, tú eres mi Señor. Siendo tu mano de amor, tocándome, sanándome. Si mi corazón te anhela hoy, tú eres mi voz. Yo te alabaré por siempre, por toda la eternidad. Yo te cantaré al fin mejor, por tu amor y tu bondad. Yo anunciaré tu gloria, en los pueblos tu verdad. Tu asunto mi refugio, siempre lo serás. Tú, Dios, eres mi luz, mi sanador. Mi protector y mi corazón te canta hoy, tú eres mi Señor. Yo te siento, mi mano de amor, tocándome, sanándome. Y mi corazón te anhela hoy, tú eres mi porción. Yo te alabaré por siempre, por toda la eternidad. Yo te cantaré al fin mejor, por tu amor y tu bondad. Yo hoy anunciaré tu gloria, en los pueblos tu verdad. Tú has vivido en mi vida, tu sufro, y por siempre lo serás. Yo te alabaré por siempre, por tu amor y tu bondad. Yo te alabaré por siempre, por tu amor. Yo te aleo, en los pueblos tu porque te alejo. Yo aquí hasta tengas que haber ido al fin mejor. Yo te aplaneo el marzo. Yo te alabaré por siempre. Pero yo también te alabaré por siempre. Yo te loabaré por siempre. Yo te alabaré por siempre. Y yo te trao un làmán. Yo te alabaré por siempre. Yo te alabaré por siempre. ¡Hora! ¡Y esta pelota! ¡Y Joel! ¡Y Christy! ¡No puede ser! ¡Estaba soñando! ¡Oye! ¡Nos pasas la pelota! ¡Ay! ¡Cómo molestan! Ya no lo dejan uno ni dormir. Si quieren los sueños, se hicieran realidad. Me gustaría no haber despertado nunca. Me voy a dormir otra vez, a ver si siga soñando. Oye, ¿sí nos la pasas? Está bien. ¡Ahí les va! ¡Que no se vuelva! ¿O él? ¡Christy! ¿Entonces? ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Es un sueño hecho realidad! Yo te alabaré con amor ¡Haciendo lo que harías tú! ¡En obediencia estaré, Señor! ¡Claro! ¡Esto! Crecer como tú ¡Que no se hagas bien, Señor! Siempre me ayudas a obedecer En nombre del que estaré, Señor, para crecer como tú, la victoria ven de mí. Todos mis sueños se realizarán, es para la vida de mis sagras. Y siempre conmigo, Jesús, vivirá. Hoy te alabaré con amor, haciendo lo que harías tú. En nombre del que estaré, Señor, para crecer como tú, la victoria ven de mí. Todos mis sueños se realizarán, es para la vida de mis sagras. Y siempre conmigo, Jesús, vivirá. Vivirá, vivirá, vivirá. Gracias. 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 Gracias.